La jornada única ya se implementó en la institución educativa de Tablones, solo para primaria. Sin embargo, la rectora de este colegio expresa que está muy preocupada por las instalaciones del comedor. Siempre hay cosas que tenemos que mejorar en cuanto a los comedores. Cosa que me ha preocupado porque dentro de los presupuestos nosotros no teníamos eso. Entonces toca mirar con la alcaldía en qué nos pueden apoyar para hacer dichas mejoras. Como son los techos, piden techos lisos, el mesón donde hacen los alimentos, también nos exigieron que deben ser acero inoxidable, que los pisos deben ser en mármol y pues eso sí va a demandar un fuerte gasto. Por otro lado destacó los alimentos que están recibiendo los pequeños. En cuanto a los almuerzos, excelente. Estos niños están felices con el almuerzo que están recibiendo. El almuerzo está completo, de tal manera que llegan a sus casas ya llenitos y la jornada lo que me ha impactado es ver que los niños en las dos horas que se les dan de clase no se oye bulla en el colegio y todo el mundo trabajando a menos. Quiere decir que están bien nutridos y que por lo tanto están felices recibiendo las dos horas de clase. La terminación de dos aulas en esta institución con un presupuesto de 500 millones será ejecutado. La rectora resaltará este hecho. Agradecerle al doctor Zamboní que tuvo en cuenta tablones para terminar el proyecto Ley 21, donde tenemos dos aulas inconclusas, la sala de sistemas y la biblioteca escolar. Por lo tanto ya me informaba el ingeniero Vendica de que ya se habían aprobado 500 millones para la terminación de dicho proyecto. Entonces qué rico que aquí a diciembre ya ellos hayan logrado terminarnos esto y así los niños van a tener sus aulas amplias. Es de destacar además que los niños han tomado de manera positiva estas horas extras que se implementaron con la jornada única.